El Instituto Cultural de Aguascalientes da a conocer el resultado de la convocatoria al Premio Nacional de Literatura Juvenil Salvador Gallardo Dávalos 2019, en donde este año se dedicó al género de narrativa. De acuerdo al dictamen del jurado, se obtuvo como ganadora a la escritora Olivia Menés Esterova, originaria de Tlaxcala, con la obra Respirar bajo el agua, la cual fue premiada por los relatos que demuestran destreza narrativa, su lectura esguiada de manera clara y precisa por cada uno de los narradores que conforman estas historias, además de ser textos que exigen un lector activo en las narraciones. Sus temáticas son contemporáneas y actualiza tópicos y formas narrativas. Con el objetivo de fomentar la creatividad y el desarrollo artístico de la población, el Instituto Cultural de Aguascalientes anunció la lista de seleccionados como becarios del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico 2019, programa de fondo mixto que opera con recursos estatales y de la Secretaría de Cultura a través de la Dirección General de Vinculación Cultural. Esta convocatoria recibió 278 registros abiertos, de los cuales 219 proyectos concluyeron correctamente el registro. De estos, 171 cumplieron con el 100% de los requisitos solicitados por el programa y fueron elegidos para beca. Niñas, niños y jóvenes que estudian instrumentos de aliento en la Casa de la Cultura en los municipios ICA crearon la Gran Banda de Alientos con más de 50 estudiantes y 6 maestros después de meses de preparación, quienes se estrenaron con su primer concierto dentro de las actividades del recién evento concluido Vinofest 2019. Este grupo les permite conjuntar su pasión por la música, compartir saberes artísticos y experiencias de vida. Estamos a unos días de que arranque la edición número 51 de la Feria del Libro y Spatium 3, Festival de Literatura y Ciencia Ficción, la cual se realizará del 28 de septiembre al 6 de octubre en el Foro 13 del Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias. En él, se llevarán a cabo 650 actividades de acceso gratuito, donde participarán 380 autores, divulgadores, artistas, promotores de lectura, además de 55 talleres para toda la familia y 48 presentaciones editoriales. Cabe destacar que se realizarán importantes eventos como la entrega del Premio Nacional de Literatura Joven, Salvador Gallardo Dávalos, el Encuentro Estatal de Bibliotecarios, el Encuentro Estatal de Mediadores de Salas de Lectura y la Reunión Nacional de Enlaces Estatales de Cultura, con la participación de funcionarios locales y federales. Estas fueron las breves culturales. Para Informativo, Ari Reyes.